hola soy jaco abel bienvenidos a el laboratorio guitar fab lab del parque de las ciencias hoy te quiero poner un pequeño ejercicio muy sencillo que vamos a hacer con las manos y simplemente se llaman nudillos y vamos a hacer un patrón o dos patrones y combinarlos pues para mantener el ritmo y para estar ocupaditos también la independencia va muy bien es muy sencillo empezaríamos con un golpe tenemos con los nudillos plano y luego con el dedo índice como si jugáramos a canicas damos la madera con la uña muy sencillo y hacemos con esta misma técnica podemos hacer otro patrón que es este primero y el segundo primero segundo puedes practicar un poquito hasta que te salga el primero entre velocidades ahí pones un metrónomo y vamos a combinarlo ahora voy a poner un metrónomo un metrónomo a tres por cuatro y lo vamos combinando realizamos el sonido 1 2 3 un patrón uno va a la tierra y otro a contratiempos un patrón uno va a la tierra y otro patrón uno va a la tierra y otro patrón el primero y el segundo bueno pues eso es un sencillo patrón de nudillo muchas gracias hasta luego calla adiós